Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de Rosentola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l frío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaeton, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera el pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Uno prendido y el otro tan rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami, broseadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra del bolso, en el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se no deroy Bebé está encendía, prendía Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, jeep, olvidada Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Pam, 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 pam Tr, 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 tr Danny Flow Y la bella cat What's up Yo estoy que te parto y tu vato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y ir a cuatro Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamá Sota aprende el blunt Te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón Te mando en México al reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc Que me adelantó el mentón Aquí se factura, gacho No me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Mira, no me engancho Pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Cool? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Ya no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te haya tos para que saques mucha flema Te le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras se orizona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, apeta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando ya la tengas pieza A mí me gusta grande Me gusta y ingresa Reggaetón, champán Pam, 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 pam Reggaetón, champán Pam, 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 pam Reggaetón, champán Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bellaca Reggaetón, champán En Kitty Poneo La mafia del perreo Reggaetón, champán 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!